Hola que tal amigas, hoy me encuentro en el baño de mi casa para los que no me conozcáis, si es la primera vez que entráis en mi canal yo me voy a presentar mi nombre es Sonia y hoy voy a hacer lo que yo suelo hacer por las mañanas, mi rutina facial voy a enseñaros que es lo que hago, bueno lo primero que he hecho nada más levantarme es vestirme porque yo siempre voy con el tiempo pegado, por mucho que me levante pronto, da igual al final siempre voy corre que te corre para todos los lados y lo primero que hago es vestirme y tomarme mi café yo sin café no valgo para nada después de todo esto pues voy a enseñaros que es lo que hago con mi rutina facial o sea que la cara que tengo tampoco está tan mal para estar recién levantada, vale bueno hoy hay muchísima luz pero bueno no sé si se verá bien o no la grasita que te queda de por la noche en la cara después porque yo por la noche utilizo una serie de serums o ahora por la mañana utilizo otra serie de serums y quieras que no pues de la noche siempre tengo la piel grasa, mixta grasa y siempre suda un poquito y expulsa grasa por la noche etcétera etcétera entonces lo primero que voy a hacer es coger esta espuma de la marca Revuel que lleva zumo de pepino entre otras cosas ya os lo enseñé en uno de los vídeos anteriores lo mueves un poquito es tipo espuma, me he dado hoy un par de pumps, algo así veis y pasamos a ponerlo por toda la cara aparte de que me gusta el olor, está bien, me estoy llenando por todo está bien porque ni te escuecen los ojos ni nada de nada no es como otros sabones que te pones que molestan bueno voy a quitármelo, vale, con el agua siempre te puede quedar algo por el pelo, no pasa nada, pasamos a secarnos y como veis nunca frotes ¿veis? así a toquecitos hay mucha gente que lo que hace es hacer así, se secan y ya está no, no, no no va bien, no va bien, no hay que frotarse que sobre todo las que tenemos la piel madura todo lo que es arrastrar y no va bien hay que tratar el cutis con mucho cuidado vale, bueno después de esto paso a ponerme un tónico que yo ahora, el que estoy utilizando es este Dermosystem Tonific Mist es de la marca, de la marca Delia es este ¿veis? Tonific Mist bueno, tiene un olor súper súper agradable pero bueno, ya sabéis para lo que se utiliza el tónico ¿no? para voy a echarlo tiene un aroma que me gusta y lo que hago es esperar a que la piel lo absorba ¿vale? antes utilizaba de los que se ponen con el algodoncito y vas toqueteando y tal pero desde que sacan estos así tipo pulverizador la verdad que para mí es mucho más cómodo no tienes por qué estar utilizando algodones y toda esta historia y bueno, se seca en un poquitín que tampoco hay que esperar tanto yo muchas veces lo que utilizo es un abanico para darme un poquito más de risa ¿veis? tiqui 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 pero bueno esto ya prácticamente está seco y ahora lo que hago es ponerme los serums ¿cuáles utilizo? utilizo, como ya sabéis, de la marca Rebox utilizo este de cafeína al 5% y ahora os voy a leer qué es lo que pone en la cajita del serum de cafeína de Rebox ¿vale? para que sepáis exactamente cuáles son sus indicaciones pone que es un antioxidante que lucha contra los radicales libres y los efectos de la luz ultravioleta y aparte también contra la contaminación la cafeína tiene un efecto tensor en la piel que cuando se aplica lo que hace es reducir la aparición de ojos hinchados y ojeras también lleva té verde y el té verde suaviza la piel y ayuda a reducir los signos de la edad ¿vale? bueno, yo ya os digo que a mí la verdad que lo llevo utilizando un par de meses quizás no sé exactamente y la verdad que yo creo que sí que está mejorando un poco lo que es la aparición de las ojeras lo que es que cuando te levantas no te levantes tanto como un sapito etcétera, etcétera pero bueno todo es cuestión de utilizarlo habrá personas que le guste más personas que le guste menos y bueno, vosotros también podéis probarlo y poner cuál es vuestra opinión sobre el producto ¿vale? que es así, ¿veis? con gotero como son casi todos los de esta marca la verdad que los estoy probando tengo varios de ellos y me gustan bastante yo lo que hago es poner una gotita sobre cada una de las ojeras por llamar así ¿veis? pongo así y procedo a ¿veis? así hasta que más o menos se absorbe con mucho cuidado porque sabéis que esta zona es delicada esto supuestamente pues hace que se te desinflame la zona de las ojeras que no estén tan oscuritas entre otras cosas ¿vale? bueno pongo así voy cerrando hay que cerrarlos bien no os olvidéis de cerrar bien todos estos botecitos porque si no se llega a formar ahí como una especie de no sé cómo llamarlo que se queda como pegoteado al abrirlo ¿vale? entonces mejor que lo cerréis bien, bien, bien y luego el otro serum que utilizo por las mañanas por la noche otra rutina pero por las mañanas es este también de la marca Just de vitamina C al 20% ¿veis? ahora os voy a leer qué es lo que pone sobre el serum de vitamina C ¿vale? vamos a ver también dice que lucha contra los radicales libres que pueden destruir el colágeno e incrementar las arrugas y el hundimiento de la piel ¿vale? pone que es un ingrediente antiedad que proporciona a la piel una protección antioxidante ayuda a mejorar la apariencia de las arrugas ilumina ilumina el tono de la piel reduce la intensidad de las manchas oscuras y aclara el cutis también está enriquecido con té verde como el anterior que os he leído y tiene propiedades suavizadoras y nutrientes entre otras ¿vale? bueno la verdad que va muy bien pero lo que os he dicho no hay que olvidarse nunca de ponerse la crema solar después la vitamina C la verdad que sale bastante bien pero lo pongo en las manos para que no se contamine el producto si lo tocas en la cara con con el gotero no es muy recomendable ¿vale? y lo mezclo así entre las manos lo pongo primero en la frente así y por el cuello también claro es preferible que los productos se lleven así hacia arriba siempre dicen que nada hacia abajo porque luego todo cae todo todo intentando llevarlo hacia la parte de arriba ¿veis? así por la parte de la ojera como ya me he puesto el otro evidentemente no voy a pasar por encima ¿vale? así ¿vale? y también esperamos a que se vaya absorbiendo en la piel vamos guardando todo y sabéis que siempre se va de líquido a más sólido ¿vale? con los productos no si a veces no os aclaráis con qué es lo que va primero si un serum si una crema pues de lo más líquido tenemos que ir haciendo los pasos hasta lo más sólido yo ahora lo que voy a hacer como esto de la ojera ¿veis? ya prácticamente está sequito yo lo toco y está seco no sé si se aprecia bien en la cámara pero está sequito entonces ahora lo que pongo por encima es esta es también de Rebox Rose Water es como una especie de aceite pero viene en crema ¿vale? es así que es como más hidratación para la parte de las ojeras sabéis que es mucho más sensible etcétera entonces esto también hace que con lo que le hemos puesto anteriormente pues todavía esté la zona mucho más protegida ¿vale? es Back on Pam que esto es súper súper para mí es súper agradable porque no no tocas el producto no lo ¿cómo se dice la palabra Sonia? bueno es por la mañana chicas todavía estoy yo medio dormida ¿vale? no lo contaminas ay por favor bueno le das ¿veis? es así yo lo que hago es ponerme un pan hago así lo estiro un poquito otro pan otro pan y otro poquito bueno este se me ha ido un poquito pero bueno y lo que hicimos antes ¿vale? por la parte de las ojeras por la parte de arriba de los párpados porque esa parte mucha gente se olvida y eso también necesita cuidado ¿eh? ¿veis? te dicen que normalmente lo hagas con este dedo a mí con este dedo me va un poquito mal yo por esto bueno no sé es que no me acostumbro y acabo haciéndolo con el otro la cuestión es que no hagamos mucha fuerza esta parte es muy 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 sensible y hay que procurar hacerlo con mimo y cuidadito ¿vale? bueno más o menos ya está yo siempre dejo que no no lo hago hasta que esté absorbida del todo me gusta que la piel lo chupe un poquito ¿vale? y la crema que utilizo la llevo utilizando ya desde que terminé la última que lo tengo en productos acabados que os lo enseñaré bueno ahora la que utilizo es esta la compré también creo que en Primor de Elbar Care Rose Sauvage os hago un inciso en el vídeo solo para deciros que os dejaré en la cajita de información todos los links sobre los productos utilizados no pinta mal la verdad es esta ¿vale? ya sabéis que yo con las luces Dios y huele a rosas es que huele a rosas mirad es así no sé si se ve bien sí ahí huele divinamente yo no sé si me pongo mucho o no porque yo me hago unos dos puntillos ahí aquí en la nariz por aquí por aquí aquí y como no un poquito en el cuellecito también por todos los lados nutritiva que sea una crema nutritiva para toda la parte superior de mi cuerpo ¿vale? y empiezo pues eso a extenderlo me encanta el olor es que es mmm a ver que me tienes una rosa justo aquí ¿veis? bueno os tienes bien por el cuello el cuello es el eterno olvidado no hay que olvidarse del cuello mirar todo se marca por muy bien que tengas la cara si te olvidas del cuello eso te delata en la edad pero bueno si no tienes problema con decir la edad tampoco pasa nada yo no la tengo en fin ¿veis? y ay que olor es que me encanta este olor o sea es una cosa me encanta bueno y ya después de haber echado tanto el contorno que ya ¿veis? esta parte ya está súper súper la piel lo ha cogido súper bien y esto también porque lo absorbe bastante rápido te queda una sensación no seca pero tampoco es de estas cremas que te la echas y te queda ahí como súper untuoso que parece que vas un poco como si llevara mantequilla por toda la cara pues no, no, no la sensación está bastante bien y por último pues utilizo el protector solar que es de 50 el que utilizo fluido facial de protección alta de la marca Milden creo es esto ¿veis? creo que esta no sé si la compré o en el Aldi o en el Lidl en uno de los dos estaba de oferta ya hace un tiempito y la compré ¿vale? y esto sí que es muy 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 importante sobre todo cuando te pones serum de vitamina C ¿vale? aunque no salgas a la calle hay que ponerse protección solar y que yo la verdad que la protección solar hace bien poco que empiezo a usar bueno bien poco al lado de lo que tendría que haber empezado a hacerlo ¿vale? pero la verdad es que es muy 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 importante pero bueno la cuestión es empezar tarde o no pero empezar hay que ir hay que ir también no vale con que solo te lo pongas por la mañana tienes que ir poniéndotelo cada X tiempo esto es como cuando vamos a la playa pues lo mismo que parece que no y los rayos ultravioleta del sol entran aunque no salgas entran por la ventana si tienes la ventana es que por todo incluso también va bien con las luces que utilizamos utilizamos unas luces que a veces no son tan buenas como deberían y también pueden dañarnos también bueno y esto es lo que yo vengo a hacer más o menos todas las mañanas ¿qué puede cambiar? pues algún serum que a lo mejor en vez del de vitamina C utilice el de péptidos o utilice el de niacinamida etcétera etcétera si queréis bueno si queréis no mi intención es un día coger todos los serum que tengo y ir explicándoos para qué utilizo uno para qué sirve el otro y mi forma de utilizarlo ¿vale? para que veáis por si queréis coger ideas vosotros no sé si lo haré en un próximo vídeo si lo haré un poquito más adelante si os gustaría vosotros que lo hiciera ya sabéis si queréis cualquier cosa en la cajita abajo en los comentarios vosotros sois libres podéis poner lo que queráis bueno y ya hemos llegado al final del vídeo yo solo os he hecho la rutina con las cremas y los serums que utilizo evidentemente perdón después si te quieres maquillar o no eso ya a elección de cada uno yo ahora mismo la verdad que recién levantada tengo que ir a llevar a mi hija al colegio y no tengo ganas de ponerme a maquillarme ni ganas ni tiempo ya cuando vuelva si luego tengo que ir a comprar o eso me lo pienso pero por ahora la verdad que mi intención no es esa pero bueno cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana como digo siempre si os ha gustado mi vídeo por favor no os olvidéis de apoyarme con un like y espero veros en el próximo vídeo espero que tengáis un día estupendo y os mando un montón de besazos chao y o y o y o